¡Goloco! ¡Pago de la cumbia! ¡Goloco! 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 Ya no llores más Es mejor que regreses A salvar mi dolor Tú bien sabes cuánto te amo Necesito que estés junto a mí Sentir las caricias de tus manos Tu mirada igual tu sonrisa Son mi razón de ir Contigo siempre hago ¡Goloco! ¡Pago de la cumbia! ¡Goloco! 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 Mi amor ¿Por qué cuando te llamo? Me contesta llorando El tristeza es mi alma Cuando escucho tu llanto Te pido por favor Ya no llores más Es mejor que regreses ¡Goloco! 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 A palmar mi dolor Son mi razón de ir Contigo siempre hago Música Música ¡Gracias! ¡Gracias!